literalmente este lugar me salva la vida el palacio de la comida es lo mejor porque encima está a una menos de una cuadra donde estoy parando y lo mejor es que está abierto hasta las 2 de la mañana y te des una idea estas galletas son productos nacionales que lo hacen en Qatar y salen un real o sea casi 80 pero después te vas a otras marcas más internacionales y se va todas 7, 8, 8, 11 bueno estas dos creo que también esta es marca de acá local, esta es marca qatarí o sea hay muchas diferencias entre la marca local y la extranjera bueno por ejemplo esta galleta kings sale 9.75 los sneakers 20 por ejemplo los kitkats 11 unas horas salen 16 entienden 16 12 unas pepitos de acá no tiene ni precio de lo caro que vence lo nacional es muy barato pero lo internacional ya ahí salta el precio a otro otro lado con el cambio sería como 100 pesos una botella de agua la verdad es económico este lugar dentro de todo es más accesible para tener una idea más en el centro sale 10 reales o sea 800 pesos una botella de medio acá sale 100 una de un litro y medio así que hay precios de todo o sea hay lugares muy caros otros lugares no tanto igual también hay cosas los famosos precios cuidados de argentina como que también están acá igual decime si querés una parte 2 o qué precio querés que preguntemos decimelo en los comentarios que vamos a ir armando porque esto la idea es extraer llevarlo a ustedes bueno bueno desde china alentando por de pasap y bueno pues a ver ayer es de course y y y y Gracias por ver el video.